Los comerciantes de la calle 44 con 26 vecinos de una procesadora de arroz denunciaron que vienen siendo afectados por el polvillo que generan las máquinas. Miguel del Portillo, uno de los comerciantes afectados, dijo a RPT Noticias que sus negocios permanecen negros por el carboncillo que generan las máquinas procesadoras de arroz y los residuos del polvillo del arroz, lo que le ha ocasionado pérdidas en la actividad comercial porque los clientes se han alejado. La problemática aquí desde hace años, aquí con el vecino, la arrocera, que eso bota un cisco, no ha habido ningún medio que me pueda o que pueda colaborar con la organización de eso, que no vote tanto cisco. Del Portillo ha tenido que colocar papel periódico entre la lámina del techo y tapar con papel todos los huecos de la edificación para evitar el ingreso del polvillo negro. Es verdad, aquí los clientes no pueden llegar, aquí la administración pasada el señor perdió prácticamente el ojo por un cisco de eso, personas que cada rato tienen que estar yendo al oftalmólogo porque se les introduce en el ojo y no ha habido, hasta a mí mismo me ha perjudicado eso. En el piso, cada mañana amanece el polvillo negro y el cisco del arroz. Asegura el comerciante que a pesar de los reclamos a los propietarios de la arrocera y las quejas ante la Secretaría de Salud y Gobierno, nada ha logrado para controlar esta problemática. Uno va allá, siempre sí que ya eso lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar y nunca se solucionará. Yo fui a la Secretaría de Salud, fui a la Policía Ambiental y hasta el día de hoy todavía no se ha podido solucionar esa problemática. RPT Noticias intentó conversar con los propietarios de la arrocera de apellido Ochoa, pero un operario dijo que no se encontraba en la empresa. Ahora los comerciantes esperan que los propietarios de la arrocera apliquen las buenas prácticas de manufactura y corrigen la producción de polvillo y que además coloquen filtros para evitar la contaminación.